Soholics es el evento más importante que Soho realiza. Para mí es un lugar de encuentro donde la gente entusiasta y los expertos se encuentran para poder encontrar las soluciones a los problemas actuales que sufre la gente dentro de sus empresas. En este evento podrán conocer mucho más acerca de Soho, las nuevas aplicaciones, lo que tenemos pensado para el siguiente año. Sin duda alguna es un evento que no se pueden perder, van a encontrar las mejores prácticas acerca de los productos que ya conocen, van a poder tener un evento en el cual van a tener networking. Es su oportunidad de explotarlas al 100%, conocer cara a cara a los expertos. Organizamos el evento precisamente para poder aprender más sobre los usuarios. Este año nuestro tema es la era de la experiencia del cliente. Acompáñenos en Soholics España para descubrir de qué manera la tecnología se vuelve nuestra mejor aliada para brindar a los clientes experiencias que nos aseguren posicionamiento, reconocimiento y sobre todo fidelidad. Simplemente tienes que llegar con tu mejor actitud de Soholics y con todas tus dudas para que nosotros podamos resolverlas. Soholics en una palabra es incomparable. Enriquecedor. Grandioso. Encantador. Divertido. Sobresaliente. Irrepetible. Espectacular. Acompáñenos este próximo 7 de mayo en Soholics España 2019. Los esperamos en Laureana Business Center de la ciudad de Madrid. Ahí nos vemos. Águero. Águero. CC por Antarctica Films Argentina